Y llega la hora en France 24 para hablar de economía. Para eso le doy la bienvenida a Martín Gripo. Martín, un placer estar aquí con usted. María Clara, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Y hablemos de Colombia, es lo que le propongo, porque luego de una larga discusión, el país tendrá un nuevo sistema de pensiones. ¿En qué consiste? María Clara, a mediados de junio, la Cámara de Representantes aprobó la reforma pensional, uno de los proyectos estrés del presidente Gustavo Petro, quien también impulsa una reforma laboral que la complemente. Y a pesar de que ya tiene todas las aprobaciones, todavía hay una pequeña luz de esperanza para sus detractores de que la Corte Constitucional la rechace total o de manera parcial. Este escenario es posible debido a que los legisladores aprobaron la ley sin el debido debate. Y el nuevo sistema de pensiones, que entrará en vigencia en julio de 2025, busca ampliar la cobertura y modifica la distribución al darle más fuerza al fondo público llamado Colpensiones. María Clara. Bueno, pero en detalle, ¿qué es lo que dice la reforma? María Clara, te cuento que la reforma propone cuatro pilares para otorgar estas pensiones. El primero establecerá un fondo para hombres mayores a 65 años y mujeres mayores de 60 que trabajaron toda su vida, pero en la informalidad, por lo que no realizaron los aportes correspondientes. Aquí se garantizará la jubilación para más de 2 millones de personas. El segundo punto beneficia a quienes aportaron gran parte de su vida, pero lo cotizado no es suficiente para percibir una pensión. El tercero se mantiene similar a lo actual, dado que alcanza a quienes cotizan entre 1 y 2,3 salarios mínimos. Estas personas tendrán que estar en el fondo público, es decir, en Colpensiones. Mientras que el último punto es para quienes ganan más de 2,3 salarios mínimos que deben cotizar los excedentes en el fondo privado de su elección. Esta reforma establece también un trato diferencial a personas de comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinos, dada la diferencia de la esperanza de vida en estas comunidades con el resto de la población. María Clara. ¿Y cómo se va a aplicar esta reforma, Martín? Te cuento que la nueva reforma busca garantizar que todos los colombianos perciban mensualmente un ingreso, ya sea como pensión o también como renta vitalicia, para el caso de las personas que nunca hicieron sus aportes. Para conocer más, previamente dialogamos con Paula Tisoava Roballo. Ella es abogada en el Centro Jurídico Internacional y esto nos detalla. Nuestra reforma pensional, básicamente lo que se pretende es que solamente sea un sistema en el cual realicemos las cotizaciones y, por supuesto, pues lleguemos al límite de la pensión correspondiente. ¿Qué sucede? La misma reforma pensional nos trae un régimen de transición. Este régimen de transición, el requisito que nos establece es que para el caso de las mujeres, antes de que entre en vigencia la norma, deben contar con 750 semanas de cotización y para el caso de los hombres deben contar con 900 semanas de cotización. Si no estamos dentro de estos requisitos que establece el régimen de transición, definitivamente debemos acogernos a todo lo que establece nuestra reforma pensional. Paula nos hablaba de ese régimen de transición, Martín, pero también hay un punto muy importante que toca a los empleadores. ¿De qué estamos hablando? María Clara, con esta reforma se le da más poder a una unidad de fiscalización que hay en Colombia, por lo que nuestra analista invitada recomienda a los empleadores llevar adelante una revisión exhaustivas en los descuentos que realizan a sus trabajadores. La reforma pensional sí es muy puntual en darle una competencia a lo que es la unidad de gestión de pensión y para fiscales, que acá en Colombia la conocemos como la UGPP. La UGPP va a entrar a realizar un proceso más exhaustivo de fiscalización, de auditoría, para avaliar que en efecto las empresas pues estén cumpliendo, por supuesto, con todo lo que tiene que ver con las cotizaciones y que la cotización se realice realmente con base en el salario que está vengando cada uno de los trabajadores. Los opositores al gobierno de Gustavo Petro aseguran que este nuevo sistema podría aumentar el gasto público. Sin embargo, la postura oficial dice todo lo contrario. Incluso sostiene que de esta manera se dinamiza la economía al convertir programas de ayudas sociales que, en algunos casos, eran abonados cada dos meses en rentas vitalicias para personas de bajos ingresos. En esa línea, Marta Alfonso, legisladora de la Cámara de Representantes, nos da su punto de vista. Lo que hace esta reforma pensional es ahorrarle una gran cantidad de gastos al Estado colombiano. Como te digo, se disminuyen los subsidios a las pensiones de 25 salarios mínimos a 2.3 salarios mínimos. Es una reforma que ayuda a robustecer el fondo de solidaridad con aportes que hacemos al sistema pensional. Eso ya sucede hoy, pero la reforma los aumenta un poquito para los que más ingresos tenemos en el mercado laboral. Y, por tanto, alivian la carga del Estado frente al subsidio de los programas sociales de adulto mayor. Martín, pues gracias por explicarnos en qué consiste la reforma pensional colombiana junto con sus invitadas. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y ustedes sigan aquí en France 24.